Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Garden of Bambam Aquí en Yundres GC Hoy vamos a conocer nuevas teorías de Garden of Bambam Conoceremos nuevos secretos del capítulo 6 Y también veremos que pasará con el capítulo 5 Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Este monstruo aterrador no piensa dejar en paz a Yundrecito Y quiere entrar a su casa Ayúdalo suscribiéndote a este canal ahora si aún no lo has hecho Ya que estamos bastante cerca de los 2 millones Es que miren amigos Faltan menos de 170 mil suscriptores Así que suscríbete ahora papu También deja tu gigantesco like Pero no será tan fácil Ya que tienes que darle like con el dedo meñique Vamos a ver si puedes Y también comenta Yundrecito Cierra la ventana A la cuenta de 3 1 2 3 Listo amigos Gracias a ti Yundrecito pudo cerrar la ventana Y ese monstruo ya no lo va a seguir atormentando Ok amigos Ah no es el 6 Pero miren como hace el 5 Como si estuviera temblando Como si ahí pasara lo peor Vamos a analizarlo detenidamente Miren amigos Queen Bonzeria quedó desmayada Después de que ella libera todo su poder Y todo por culpa de Jester Ya que él le contó ese chiste Pero lo que nosotros vimos fue una luz intensa Que salió de su bolsa Y miren amigos Tal parece que ella quedó debilitada Y miren amigos Ellos están como desesperados Como si quisieran salir de ahí No te lo puedo creer Este va a ser el final de todo Porque miren En el capítulo 3 de Garden of Bambam Vemos por primera vez a Queen Bonzeria Y aquí nos hablan de los traviesos Y dicen termina tu tarea Y sea amable si no quieres unirte a nosotros O sea que ellos estaban aquí por voluntad propia O porque no hicieron la tarea y Queen Bonzeria los castigó Pero miren Aquí se logra ver que los traviesos solo tienen un ojo Y si eso es cierto miren Se ven 5 traviesos Aunque este se ve como más grande Y es el único que está mirando a la misma dirección Amigos y ellos acaso tendrán la misma apariencia de Queen Bonzeria O son diferentes Y miren aquí podemos ver el cetro de la reina El cual el Cherif nos dijo que tenemos que buscar Será que gracias a ese cetro Ella los puede volver a meter en su bolsa No te lo puedo creer amigos Tenemos que ayudarlos a todos ellos Aunque no estoy seguro si lo que estemos haciendo es a lo correcto Y miren estamos aquí en Steam Donde podemos ver Garden of Bambam 6 Y miren quien va a ser el icono Jester Porque miren Cada monstruo que aparece en la portada Son los que aparecen en los iconos Aquí podemos ver a Jumbo Josh A Bambam Stinger Flynn Y el Cherif O sea que en el capítulo 6 Va a aparecer Jester ¿Será que nos va a ayudar? ¿O nos va a acompañar en la plataforma para seguir descendiendo? Pronto lo descubriremos Y miren Aquí podemos ver esta pared En la que se ve Tamataki y Chamataki Y este es Solfium ¿no? También está Jester Kitisaurus Y este es el monstruo que descubrimos en el video anterior Si no lo has visto te invito a que lo veas Entramos a la habitación secreta donde aparece él Pero amigos ¿ustedes recuerdan esta imagen? Cuando acabamos a Tamataki y Chamataki Podemos ver esta nota En la que se ve la misma imagen pero incompleta Aquí podemos ver a Tamataki y Chamataki Solfium como emitiendo unas melodías Y Jester Pero miren es como si esta carta estuviera quemada Porque no se logra ver los demás monstruos que están por ahí Y aquí se logra ver ya muchos monstruos más Entre ellos Syringen Y Kitisaurus Miren amigos Lo curioso es que se ve a Solfium como cantando ¿Acaso Solfium en realidad era como un monstruo parlanchín? ¿El cual entretenía a los niños con sus melodías? ¿O es otro monstruo que le está cubriendo esta pared? Porque miren si seguimos rasgando esta pared Sin duda vamos a ver monstruos nuevos A los cuales iremos descubriendo en el futuro ¿Y qué otro monstruo crees que hay aquí detrás? Escribe tutorial en los comentarios Miren amigos La imagen se empieza como a acercar ¿Y saben qué es lo curioso? Que ninguno de ellos está pintado en la pared Donde están los demás monstruos de Garden of Bambam Es como si los bandos estuvieran divididos Y al único que no vemos en ninguna pared dibujado Es a Tarta ¿Acaso forma parte de este grupo? Y la realidad de Tarta es que es malo Pero hay algo que no entiendo Y es porque Solfium está feliz Y es como si fuera un cantante Pero miren como es su realidad Y escúchenlo Lo siento Amigos Él habla español Y dijo lo siento ¿Pero por qué lo sientes Solfium? Dime ¿Acaso nos estás ocultando algo compadre? Es que mirenlo amigos A él como que le pasó algo feo Porque se ve completamente diferente A como se veía aquí Él aquí tiene un rostro Y aquí no lo tiene Y a pesar de todo Conserva la sonrisa No sé por qué me lo imaginaba triste Pero no amigos Mírenle la boca Tiene la forma de la sonrisa Así como en la imagen Todo indica que Solfium va a tener una mejor participación en el capítulo 6 Ya conocimos a Tamataki y Chamataki Que empezó persiguiéndonos en el capítulo 4 También conocimos a Yester A Solfium lo vemos desde el capítulo 2 A Kittisauro con la prueba física Pero aún no conocemos a este monstruo amigos A Zyringen ¿Ustedes creen que él es bueno o malo? Aunque bueno él forma parte de este equipo Y en la última imagen Vemos a Quinn Bunzel en el suelo Toda debilitada por haber liberado a los traviesos Lo que sí es cierto es que este capítulo va a salir en el año 2023 Pensándolo bien Garden of Mamban lanzó el capítulo 1 En el mes de Enero Ya estamos en Agosto y llevamos el capítulo 4 Es decir los tiempos entre capítulos fueron Enero Marzo dos meses De Marzo a Mayo también dos meses De Mayo a Agosto tres O sea que el capítulo 6 Puede salir entre Noviembre o Diciembre ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando salga el capítulo 6 Lo jugaremos aquí en el canal Así que deja tu gigantazco like ahora Pero amigos ¿Por qué del capítulo 4 saltan al capítulo 6? ¿Acaso no va a haber capítulo 5? La verdad es que sí va a haber capítulo 5 Miren amigos esta es la imagen que podemos ver en Steam Y dice Garden of Mamban 5 Y se ve este monstruo aterrador ¿Pero de quién se trata? ¿Acaso es un hijo de Solfius? Porque se ve como más pequeño ¿no? Aunque bueno también se me parece a Tamataki Ya que tiene los mismos orificios de la nariz Aunque bueno le cambió mucho la cara Ahora se ve mucho más aterrador Pero viéndolo bien Tiene los colores del Jibanyon Y miren el 5 amigos Es como si estuviera manchado el Jibanyon Y miren amigos En las imágenes del capítulo 5 Se ve este monstruo acá asomado Pero mírenlo Tiene un cuerpecito ¿Acaso es un alien? Esperen ¿Este es el capítulo 1? Sí amigos Todo indica que en el capítulo 5 Nos vamos a devolver Algo así como un recuerdo Una imaginación Pero se ve todo distorsionado Lo que sí es cierto es que miren Este monstruo está al acecho Está asomadito como si nos estuviera llamando Y para allá queda la cafetería No, no, no monstruo Hoy no tengo hambre Come solito Miren aquí están los monstruos pintados Estos fueron los que vimos desde el capítulo 1 Pero ya la familia se ha ampliado Y ahora hay muchos más Ay me acabo de dar cuenta de algo Y es que vamos a seguir usando el dron Y miren amigos Aquí podemos ver el parque Donde buscamos los huevos para alimentar a Opila Pero no la veo aquí ¿Acaso no va a aparecer Opila en este capítulo? Y el que va a aparecer es el monstruo ese aterrador Que por cierto si sabes su nombre Escribirlo en los comentarios Miren amigos Este es el lugar donde conocemos a Opila por primera vez ¿Lo recuerdan? Se habilita una plataforma aquí Y ella nos empieza a perseguir Y recuerden que ella dice La risa es la mejor medicina Así que asegúrate de sonreír Y la vemos toda sonriente amigos Se ve adorable Ok vamos a ver la siguiente imagen Miren amigos Este es el salón de clases donde sale Ban Ban Y aquí se ve este tablero Y vemos a Opila pintada Esperen aquí nos dice una frase diferente Creo que era El final está aquí ¿no? Y a la que vemos esa Opila pintada en el tablero Y dice Día de conocer a un amigo Y se ve Opila sonriente Vámonos para el capítulo 1 Y miren Aquí en el tablero dice El final está aquí ¿Acaso el final de Garden of Ban Ban Va a ser en este lugar? Curiosamente es la última imagen Que vemos en Steam Donde nos hablan del día de conocer a un amigo Y en este mismo tablero dice El final está aquí Y si entramos al parque Donde está Opila Vemos esta extraña nota ¿Qué dice? Pegatina para el día de traer a un amigo Precaución Pelar lentamente O sea que esta es una pegatina De las que uno raspa Pero es que no la podemos raspar No hay manera ¿Qué esconderá esa pegatina amigos? Escribe tu teoría en los comentarios ¿O acaso es la mirada de algún monstruo? El cual va a aparecer en el futuro Lo que si es cierto es que tiene los colores de Stinger Flynn Y de Jumbo Josh Pero no la puedo raspar No sé que secreto esconde Lo que no entiendo es por qué todo se ve como distorsionado amigos ¿Acaso se trata de un recuerdo? Algo así como los de Stinger Flynn Pero en el capítulo 5 no estaremos solos Nos va a acompañar este monstruo aterrador El cual todavía no conocemos su nombre Pero sin duda nos va a dar muchos sustos Pero me causa asombro ver que tiene el color como de Givaniun ¿Acaso él es el paciente cero Con el que empezaron estos experimentos? ¿Y aquí en el tablero dice Día de traer a un amigo? ¿Será que hace referencia a él? Él es nuestro amiguito en el capítulo 5 Amigos si ustedes recuerdan esta cinta que encontramos en el capítulo 3 Si la reproducimos aquí en la pantalla miren Aquí podemos ver al Capitán Fiddles Y esta es como una humana Y lo curioso es que es el parque donde vemos a Opila por primera vez Pero miren el Capitán Fiddles está moviendo como los piececitos ¿no? Está feliz ¿Acaso en el capítulo 5 nos vamos a encontrar al Capitán Fiddles? Bueno amigo eso sería épico Ya que estoy esperando de que a él le den participación por fin Amigos y si entramos al cuarto secreto del capítulo 2 Podemos ver que en el tablero estaban Balina y el Capitán Fiddles Y mencionan que los dos tienen en común un corazón Y que pueden hablar Pero es que todavía no hemos escuchado al Capitán Fiddles Y en este lugar vemos a los monstruos que han sido aprobados Y ya sabemos que tú eres Uthman Amigo yo estoy seguro de que ella es Miss Mason Y aquí vemos que en la ronda 56 Querían desechar a Jumbo Yosho a Slow Selin Y vemos que NamNap y el Sheriff han sido desechados Pero estos dos se tienen rabia Y aquí están estas notas amigos Y esta es una carta dirigida a Uthman O sea a VanVan Y básicamente aquí están diciendo Que ya no quieren seguir con los experimentos Que ya no sean con 10 sino con 6 Y los empleados no le quieren hacer caso a Uthman O sea a VanVan Y ellos tenían miedo de que las creaciones cobraran vida Y están hablando de un caso 12 Que les costó mucha fortuna Y hablan de unos clientes que están molestos Porque no han podido cumplirles Y tienen miedo a que los demanden Ah pues para que se ponen en esa Y hablan del Jibanyun también amigos Y dice entendemos que esto podría no ser la noticia que quería escuchar Pero así es como tiene que ser Use lo que le queda con mucho cuidado Y vea si puede tener más casos presentables Antes del próximo día de traer a un amigo Ok Están hablando de este día El día de traer a un amigo Y lo curioso es que mencionan el caso 12 Y recuerden cuando le extraemos el líquido a los capitanes fitness Vemos esta nota En la que hablan del caso 12 Y se llama el niño mono Y dicen que ha superado a todos los demás subcasos En todos los atributos presentados Que incluyen inteligencia Agilidad E imitación Como se desea El caso 12G Imite el comportamiento de un niño humano Muy obediente Lo cual es perfecto para mostrar el comportamiento apropiado A niños reales El caso 12G Muestra niveles extremos de estrés Cuando no está cerca de su cuidador asignado Pero los niveles de estrés no se convierten en violentos ataques de ira Como se observa en otros casos 12 Solo lo que ha sido descifrado como llanto En términos de inteligencia El caso 12G Es capaz de realizar operaciones matemáticas simples Utilizando no solo formas Sino también el sistema numérico tradicional Sin embargo el caso 12G Es incapaz de un habla comprensible En cuanto a agilidad El caso 12G muestra una resistencia excepcional Con habilidades que superan las de los primates reales El caso está listo para su presentación Ok amigos Todo indica que es el Capitán Fiddles Y dicen que es incapaz de un habla comprensible Y miren amigos Desde el capítulo 1 Vemos al Capitán Fiddles en la pared Y lo único que dice es Uga Buga Buga Uga No te lo puedo creer O sea que el Capitán Fiddles en realidad es como un niño Pero muy inteligente Y él iba a las clases de bambalina Ya que ella es su profesora Pero lo curioso es que aquí vemos al Capitán Fiddles Está como feliz en el parque donde vemos a Opila Y lo está cuidando una señora ¿Acaso es Miss Mason? La que estoy seguro que es bambalina hoy día Y que casualidad que está en el capítulo 1 Y nosotros nos tenemos que devolver a este lugar Uy no amigos Todo indica que nos vamos a encontrar el Capitán Fiddles Y este misterioso monstruo Lo curioso es que la nota hablaba del caso 12G Y el caso 12 Como si fueran dos casos diferentes Es decir el caso 12G Es el Capitán Fiddles Y este monstruo es el caso 12 El cual mostraba comportamientos de ira Y era agresivo En cambio el Capitán Fiddles lo único que hace es llorar Y eso lo pudimos evidenciar cuando llegó el Chuchu en el capítulo 4 Lo único que hizo el Capitán Fiddles fue esconderse Y la posición que tenía es como si estuviera llorando En cambio si el Chuchu le aparece a este monstruo Él se enfrenta a él Amigo y si tú tienes alguna teoría Escríbelo en los comentarios Lo que sí es seguro es que el capítulo 5 y 6 Van a dar mucho miedo Lo curioso es que este capítulo no tiene fecha Dice próximamente En cambio el capítulo 6 dice que va a salir el 2023 O sea que primero vamos a ver el capítulo 6 Y luego el capítulo 5 Es decir que si esa teoría es cierta Este año veremos Garden of Bambam 6 Entre noviembre y diciembre Y en enero del 2024 veremos Garden of Bambam 5 Y lo pueden lanzar el mismo día que lanzaron el capítulo 1 Es decir el 6 de enero Porque curiosamente todos los escenarios del capítulo 5 Son iguales a los del capítulo 1 Algo así como un homenaje ¿Pero significará el final de Garden of Bambam? No lo sabemos Y bueno amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así ya sabes que hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya saben nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete a este canal!